¿Te mueres? ¿Estás preparado? ¡Tres, dos, dos! ¡Chúpamela! ¡Ole, ole! ¡Toma! ¡Muerto! ¡Sí! ¡Toma! ¡Mátalo ahí! ¡Bien! ¡Joder! Cerro, cerro. Estoy caliente, chico. Ok, se siente fuerte, se siente fuerte. Esto es bueno, esto es bueno. ¡F***! ¿Cómo podemos ir a la siguiente? A 30. Dos baños y el otro… El loco. El otro se ha vuelto loco. El otro flotando. Vamos a ver las cajas, chicos. Que estaba aquí comiéndome… Por por… Menos mal que tengo otro. ¡Uy, p***! Que me he comido la mitad, tío. ¿Cuándo viene Papá Noel? Que… 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 Que viene mañana. ¡No! ¡No se supone haber pasado! ¡No sé ni cómo lo hice! ¡No se supone haber después de este ejemplo! ¡Ah! Un beslado firmé… ¡Ah! ¡Oh, mi pelak ile!! ¡Oh, mi pelakle! ¡Ay, me espalte! ¡E că! ¡Oh, ja! He's shooting the bots, that's what he's doing. I'm just gonna land on his face and 200 him. Look. That was nice. I'm gonna land on his face and 200 him. Oh, nice gold skip! So the transfer works is basically you tell your team you don't want to play for them anymore. So I go to Carlos and I'm like, hey Carlos, I'm washed up. I went 1-9 with Graves in solo queue. I cannot be good anymore. You should get self-made. And then Carlos is like, you know what? You are right. You are so f***ing bad. I wanted to kick you a long time ago, but you had like nice fan base, so I stick with you. Okay, I will talk to the best NA teams because you know, you are pretty trash in Europe, but in NA you will be the best jungler ever. So then he goes to NA teams in my name and then he's like, so guys, do you want to buy Jankos? Because you know, he's pretty trash in Europe, but I'm pretty sure he can carry you to win NA. And then the oracle will be like, oh, of course, of course, how many millions? And then just put millions on the table and then it's done. I missed my Q, I guess. I was trying to aim for where I was landing, but I guess I should have aimed behind me. What? What did I get hit by? The debris from the UAV? Chat, no. And the winner of the eSports World Streamer of the Year is... Iba. ¡Aaah! ¡Joder! ¡Me chupadla! ¡Me chupadla! ¡Me chupad a los americanos! ¡Me la chupa! ¡Me la chupa! Soy Ibai y os quería dar las gracias por todos los votos que he recibido como Gremia Mejores... ¡Me chupadla! 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 Gracias.